¿De cuánto es la cámara? Hola, Alexi, ¿cómo estás? Roberto, encantadísimo de estar aquí. Aquí tenemos a los amigos. Junto a vos. Perfecto. Es más, la mejor manera para poder saber qué estamos haciendo. ¿Nos podemos venir para acá? Eso. Y bueno, aquí estábamos probando. Espérate, ¿verdad? Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, vamos a hablar de libertad. ¿Libertad de cristomonedas? No. Libertad de pensamiento. Excelente. Me gusta la idea porque la libertad de pensamiento se ve como si fuese algo. Me voy a quitar esto, estamos protegidos. La libertad de pensamiento se piensa que es algo viejo, algo que nada más se aplicaba en algún momento. Y yo creo que con la época que tenemos, más bien tenemos un instrumento que deben promover la libertad. Yo pienso que todo esto, más allá de la libertad que conocemos, que en realidad es muy efímera. La libertad siempre desde que somos niños estamos recibiendo instrucciones o como decía mi abuelo, o sea, no hay otra forma de hacer las cosas que son los dos viejos paradigmas y para los cuales a los más jóvenes más fácil de entender esto nuevo que está sucediendo. Entonces, lo que siempre hemos conversado, ¿cómo podemos desaprender la idea de libertad? O desaprenderla no, acogerla en su natural concepción. Yo creo que nos han vendido una idea pervertida de lo que debería ser la verdadera libertad. Por ejemplo, ¿sabes qué verdadera libertad? Que acabamos de poner en la cámara y estamos probando y a lo mejor esto que estamos reflexionando queda. Y lo que estamos grabando. Seguro, seguro, seguro. Esta es la primera prueba que estamos haciendo aquí en el estudio. Y sí, pero la concepción de la sociedad cuando, ojo, independientemente de donde nazcas, ¿no? El hecho religioso, el hecho político, el hecho social depende simplemente de donde nazcas, ¿no? O de donde tu familia decida mudarse también, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que no dependen del niño, ¿no? Sino que, por supuesto, hay la corresponsabilidad de los padres y de la educación, que, ojo, ahí sí tenemos mucha tela que cortar. Mira, no, y me lo estás diciendo. Yo tengo un bebecito de tres años. Y ayer, antes de ahí pensaba, el cripto baby, yo estaba pensando ayer. Tengo que escribir algo que se llame argumentación para niños. Porque el problema que tenemos es que nos han dicho de que tú debes siempre obedecer. Ser obedeciente. ¿Pero de qué? De una imposición irracional. Una imposición de autoridad por la autoridad misma. Lo haces porque soy tu papá. Lo haces porque soy tu mamá. Eso te acostumbra que siempre vas a tener alguien que te diga las cosas que hacer. Ninguna norma, ningún mandato puede prevenir de la simple idea de autoridad. Si no viene, digamos, producto de la reflexión, de la razón, etcétera. Entonces, hasta los criterios de autoridad cambian. ¿Son los padres autoridades naturales por el simple hecho de ser padre y pueden hacer lo que sea con los hijos? Mira, la respuesta es no necesariamente porque hay algunos chamos que no tienen la suerte de contar con padres que lo puedan acompañar. Algunos no, por supuesto, no es la mayoría. Ok, y yo también, bueno, con mi hija de 10 años, que además la tengo lejos, tengo ya 3 años sin verla. Y en esa etapa de preadolescencia, porque ya los 10 años ya son preadolescentes, ¿no? Y por supuesto, ojo, ella sabe que está trabajando cosas de tecnología y por supuesto es una gamer consumada desde hace mucho tiempo. Bueno, quiero hablar con ella, gamer consumada. Por supuesto. Tengo un profesor, Antonio, tenemos a la gamer con quien vamos a hablar. Un profesor muy querido que tiene una alta idea de lo que es la promoción de la libertad. Él es profesor de doctorado y tiene una línea de investigación brutal, porque la gente piensa que el derecho es repetir, recitar lo que automáticamente esté un órgano de difusión general, como son una gaceta, y agachar la cabeza y creerlo. Y él ha hecho una línea de investigación, biología, economía, finanzas, los gamers, cultural, de cómo es nuestra aproximación hacia la libertad. Y los gamers tienen una percepción, cuando digo distinta al mundo, es como más avanzada, pero ahí hay criterios de autoridad, hay criterios de colaboración, hay criterios de responsabilidad, hay criterios de libertad, que sería ideal que los chamos que tengan a esa edad, nos expliquen a nosotros, cuáles son sus contextos y esas ideas. Sí, porque además de los juegos que lo comparten entre varios y que juegan en línea, pues cada quien tiene un rol, como todo en la vida. O sea, cada quien, ojo, y es un rol que no se decide asomeramente. O sea, entre ellos hay un consenso. Esto también para nosotros es el tema del consenso, gracias a la criptografía, que sin duda va a cambiar y está cambiando la forma de pensar de mucha gente, a pesar de que ahora que he visto que hay algunos países que han retrocedido. Bueno, ¿qué esperábamos de Turquía? ¿No? ¿Ok? La vocación totalitaria siempre está presente. Sí, siempre. De hecho, yo estuve en el lado turco de Chipre, en la Escoza, y te cuento que vi más cosas en el lado turco de Chipre que en el lado griego, sobre Bitcoin, y eso fue algo que me impresionó. Realmente esperaba mucho más de los chipriotas, sabiendo lo que pasó hace un tiempo atrás, y sobre todo los griegos también, este tema de la libertad. Estoy tocando la puerta en muchas partes del mundo, y ojo, tocando puertas y abriendo puertas. Así que creo que es un proceso muy corto, perdón, muy lento, porque hay un tema de educación y de reeducación que tenemos que hacer, porque lo que tenemos concebido, que supuestamente es lo que debemos hacer, ya está cambiando para siempre. Mira, cuando hablamos de libertad, es imposible abstraerse de una idea que nos ha marcado, y casi que es la varita mágica que saca todo el mundo, bueno, pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. O sea, con eso tratan de ponértelo como una defensa, ¿no? Resulta que la libertad absoluta, en modo alguno, significa irresponsabilidad. Por el contrario, uno cuando aboga por la libertad, lo que lleva implícito directamente es que eres siempre responsable de lo que hagas. Es decir, que todo eso es, a diferencia de algo que cuando hablan, no, la igualdad. La igualdad por encima, y termina siendo un igualitaritaje. Porque ellos pretenden, o aquellos que promueven esas libertades, esas igualdades absolutas, es sin responsabilidad. Es decir, que es hasta irresponsable llamar a una, a una, a una vocación igualitaria, pero en la cual no haya responsabilidad. O lo peor aún, achacarles responsabilidades a otros. Por eso es que la idea de libertad, cuando nosotros nos sentamos a hablar, ojo, nosotros tenemos, digamos, recientemente conociéndonos pocos años por un fenómeno que es de las criptomonedas. Y viste como somos, digamos, de la misma idea frente a la libertad. Es que la idea de libertad, bueno, además que he visto mucho también de tus videos, excelentes videos, Roberto. Y por supuesto que la idea de libertad no es nueva. Pero ahora, poder encontrar la forma de que el humano jamás haya conocido esta forma de comunicarse, o sea, a través de la matemática y la criptografía sin que nadie estuviera de por medio. Eso va a cambiar la vida como la conocemos. ¿Ok? Sin duda, a pesar de que ya hay muchos detractores, cada vez, cada día pasan más economistas brillantes diciendo que se equivocaron. Que en realidad, que Bitcoin es un fenómeno que está cambiando el mundo. Y por supuesto, ya Bitcoin es un abuelo en la tecnología. Ya vamos, ya pasamos por Ethereum, que está quedándose en su Ford de 2.0 con los mineros que no quieren salir de la vieja prueba de trabajo para la prueba de participación, donde ya Kusami y Polkadot llevan un camino bien largo recorrido. Nos hablas de Kusami y Polkadot. Ojo, mi aproximación al fenómeno no deja de ser tangencial. O sea, yo no, no tengo educación, digamos, eminentemente tecnológica. Y así como yo, somos muchísimos los que somos, digamos, ignorantes en esta parte. Háblame un poco para un no tecnólogo, qué diferencia hay entre Bitcoin, Ethereum y ahorita, digamos, esta nueva forma de criptografía o de cadenas. Bueno, yo creo que esa es mi especialidad justamente porque yo soy especialista en no técnico. Lo que creé que pronto lo vamos a hacer, Roberto, el Bitcoin and the Blockchain IGCube, ¿ok? Es un método para que cualquiera pueda entender todo esto con una hoja de papel asemejando un sistema criptográfico. A ver, Bitcoin no tiene comparación con ningún otro activo en el mundo primero. Más allá de ser el primero, ojo, después de muchos intentos, la gente cree que Bitcoin salió de la noche a la mañana, después de muchos intentos y juntando varias tecnologías que ya existían, peer-to-peer, prueba de trabajo que lo hizo Adam Back, uno de los Cypherpunks y por supuesto el Chao 56 que era el sistema de encriptación que utilizaba la NSA, el Sistema Nacional de Seguridad americano y que ahora juntando esas tres tecnologías, claro, cuando yo le expliqué esto a mi hija hace tres años y yo dije, papá, pero es muy fácil en realidad lo que se hizo. Si veis que la concepción de Bitcoin ya las herramientas estaban, ok, pero poco a poco fuimos como todos los inventos, ¿no? Entonces Bitcoin nos hace ese acercamiento para poder intercambiar ese valor que es data, que son miles y millones de hashes que es la sangre del ecosistema de Bitcoin y del ecosistema de Blockchain que en realidad son bases de data distribuidas o descentralizadas dependiendo de cómo sea, Bitcoin es descentralizada y distribuida donde puedes compartir después esa data que además va conformando y confirmando todo lo que sucede dentro de una red que cualquiera puede ver de forma transparente. Eso el humano jamás lo había vivido. Te puedo hacer una interrupción. Por supuesto. Estabas comentando cuando le dijiste a tu hija de bueno, qué fácil es cuando lo ves así y tú has escuchado el huevo de Brunelleschi. No. Ok. Esto va para una recomendación a mi amiga Lorena una querida amiga que estuvo en un paseo en Florencia y entonces me comunica o estábamos hablando con un chino estoy en Florencia y le digo mira, ve para la cúpula donde está la catedral y pregunta dile que te echen el cuento del huevo de Brunelleschi. Es eso. Creía que estaba echando bromas. Resulta que en esa época del renacimiento por supuesto tú tratas de hacer las obras más majestuosas que puede haber. el domo de esa catedral era digamos algo que jamás se había hecho. Es decir, no existía la tecnología para eso y por supuesto llamaron a como una especie de licitación a las personas que puedan hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Por supuesto, miles de personas, bueno, miles, un gran número de personas se presentaron y llegó este señor que se llamó Brunelleschi y él decía bueno, yo lo puedo hacer. Bueno, ¿y cómo vas a hacer? No te lo puedo decir. Pero bueno, pero tienes que decírmelo. No, 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 no te lo puedo decir. Bueno, yo se lo digo con una condición. Se agarró un huevito de gallina y lo puso así. Y nos dijo, si usted lo puede mantener paradicto así en una mesa, yo se lo, les explico qué voy a hacer. La gente, por supuesto, los ponía, saque los huevitos para que no se caigan. Se rindieron, sí, agarró, lo fracturó un poco y lo puso. Ah, bueno, pero ¿qué hace? Cualquiera lo puede hacer. Bueno, yo después que te diga cómo es, cualquiera lo puede hacer. Así es. Por eso es que es importante, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, ese código está libre. Tú lo puedes agarrar, eso es como copiar y pegar y tú lo puedes llamar Pedro Coin, Rodrigo Coin o como te dé la gana. Sí, así es. Ahora, ¿quién lo agarra? Tienes que tener una comunidad. Es decir, no solamente es reservarse las cosas, sino que la gente esté convencida de alguna manera. A lo mejor están convencidos tecnológicamente, a lo mejor estás convencido, como en el caso mío, por el tema de libertad de que Bitcoin no pertenece a nadie y es absolutamente voluntario. No te pueden obligar a recibir Bitcoin ni a pagar en Bitcoin, a diferencia de otras pretendidas criptomonedas. Esa es la magia que a mí me enamora del proyecto. Sí, no, y que Bitcoin es el primer proyecto de todos estos que no tiene un CEO. Hay un equipo detrás que es el equipo de la Bitcoin ORG, la Fundación Bitcoin, que se encargan. Bueno, por supuesto, Bitcoin ha tenido sus detalles en el tiempo cuando Satoshi, de hecho, quien recibe el primer Bitcoin es Halfini. No nos vamos a alargar porque esto es un cuento súper interesante que vamos a seguramente a abarcar un par de horas hablando solamente de ello. Y no es esa posibilidad de comunicarnos, ¿ok? Luego nace, al tiempo, el 2015, si mal no recuerdo, 2013, por allí, sale Ethereum, que se encarga de hacer algo que a los abogados los asusta, contratos inteligentes. Estaba probando si funciona esto. Porque, aunque no lo crean, esto lo prendí yo para probar. Espero, Alexis, que esté grabando porque está quedando maravilloso. Porque yo también lo espero. Si no, bueno, esto es para nosotros. Lo haremos de nuevo, no te preocupes. No, pero no es igual. Bueno, volvemos a la parte de lo que es la espontaneidad de las cosas y las relaciones en este mundo son espontáneas. Cuando yo digo este mundo, este mundo, criptos son espontáneos. Tú sabes que a mí me cuesta mucho sentarme y escribir algo, ¿sabes? Yo soy mejor hablando y sobre todo cuando hablas con alguien porque, ojo, la percepción que tengo de Bitcoin ha cambiado con el paso del tiempo. De hecho, ese white paper que dice que todavía está abierto, es un white paper educacional que es un método lúdico para poder aprender todo esto. Cada vez que aprendo algo distinto porque, ojo, no hay mejor forma de aprender que enseñar. Y además, en estos países como el nuestro, que son, estoy escribiendo algo, te cuento, que se llama Venezuela, el país pobre más rico del mundo. ¿Ok? Y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Este, es increíble, de verdad. Ojo, tú digo, al igual que yo, no nos van a echar el cuento a nuestros amigos que se fueron y que están afuera de hace unos años, nosotros hemos entendido y hemos sufrido todo lo que ha pasado en este bello país. ¿Ok? Por muchísimas razones. ¿Ok? Para seguir con el tema, hablando ahora de los contratos inteligentes, ahora resulta ser que gracias a Ethereum, que también es un código abierto, ¿Ok? se podía intercambiar más allá de un token fungible, que es lo que es Bitcoin. Es un token que puede, que no necesariamente hay que tener un token específico para poder hacer algo. El tema de los tokens fungibles, no, de la fungibilidad de los bienes, yo creo que deberíamos hablar aparte, para hablar lo que es un grano de café, un grano, o sea, para poder llegar al token fungible o no fungible, que es lo que está ahorita de moda, hay que analizarlo desde el trigo, desde el maíz, para poder después entender por qué es importante esto. Ah, pero háblanos un poquito más entonces sobre eso. Esos contratos inteligentes ahora son simplemente lógica, por supuesto, donde se hace un acuerdo, ¿Ok? Independiente, que es un acuerdo digital, por supuesto, ¿No? Y que las partes están acordes a que si sucede una cosa en contraparte, la otra va a suceder de forma digital, o sea, que se intercambia donde no hay ningún intermediario, ¿Ok? Ni hay ninguna autoridad que ejecute ese contrato en caso de incumplimiento. Tú tienes que prever las distintas contingencias y cómo va a a ejecutarse el propio contrato. Es correcto. ¿Es gratis? No, no es gratis. ¿Ok? Se paga un pequeño fee. Siempre es más barato que una notaría y un registro. O eso tengo que decirlo. Siempre. No, no, no. Cuando le hago un pequeño fee es algo efímero en realidad para lo que estamos haciendo. No tiene ni siquiera incidencia en lo que es el contrato como tal. Si te pones a ver el costo de cuando digo registrarlo, el costo de ponerlo en en funcionamiento en una plataforma es como lo que era la gasolina hace par de años en Venezuela. No entraba digamos dentro del de la valoración de costos. Así es. Y entonces, no, en realidad es muy poco. En realidad es muy poco lo que cuesta. Hay un momento donde Ethereum, bueno, ahorita, ahora con estas nuevas finanzas descentralizadas, que es un mundo gigantesco porque Bitcoin, bueno, imagínense que el mundo necesita, más allá de una moneda, necesita un ecosistema financiero alrededor de eso. Y ahí nacen las finanzas descentralizadas. Todo esto es muy nuevo. Y Ethereum, además, puede hacer sobre Ethereum, puedes hacer cualquier tipo de protocolos, de proyectos. Por eso Ethereum es la segunda red y va a ser la segunda red más importante que tiene la cantidad de desarrolladores más importantes del mundo. Y su lenguaje de programaciones. que es el 2016 y es lo que Ethereum decidió con Ethereum. Ahora Ethereum nace el problema de Ethereum y ahora lo que en el RSS se perdió en el presupuesto que ya tiene mucho más de la ley porque en el RSS se perdió la primera red cosa que no se ha de acuerdo. Lo que en el RSS es un tiempo en el principio de la transición que puede hacer para poder llegar a otro lado. Nace lo que en el RSS se le da los relativos grandes son los distintos y no se puede Esto tiene que ver con la salud de la salud de la expresión de la expresión de la salud. En el RSS se puede hacer posible de alguna forma y se puede todo el tiempo en el que se puede o se puede hacer un proceso que pueden hacer el proceso de esa ley de ese tipo en el centro de un museo, ojo, está difícil, pero no van a hacer un museo, 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 no van a hacer un museo. Y hay que verlo siempre desde el punto de vista jurídico. Bueno, un abogado que lo redacta y en caso de que alguien cumpla o no cumpla, te vas para un tribunal, entonces viene la parte del litigio. Otras personas dicen, bueno, es que se van a acabar los abogados. No. Entonces yo quiero, por supuesto, que estoy comprometiendo en caso de que los amigos y los profesores de derecho de contrato quieran, digamos, extender estas reflexiones, pero para la parte jurídica. El contrato no es más que asentar la voluntad de las partes por escrito o expresamente, no por escrito, puede estar también en código, por eso también hay que cambiar, hay que repensar muchas cosas, en las cuales tú vas a poner las distintas supuestos hechos y las consecuencias jurídicas. Y cuando tú le dices a la persona que eso se ejecuta solo, es difícil, ¿cómo es eso? Y si yo no cumplo y voy para un tribunal, ah, bueno, si la máquina va a decidir por mí, si los abogados se acabaron. Entonces yo creo que hay que reflexionar en que no es que los abogados se van a acabar, sino que ya hay que quitarse la idea también del chip, de la ley. Muchos amigos se viven, no sé si todavía escuchaba eso, la ley no puede ser la fuente principal del derecho, lo tiene que ser la voluntad, el contrato, y esto ayuda a eso. ¿Qué pasa? Llovió y no te puede entregar una mercancía, hubo un terremoto o hay una pandemia. Ah, bueno, ¿el código lo puede decir? ¿Ese es el contrato inteligente? Sí, porque eso es lo que se llama causas extrañas no imputables, o se hagan unas cláusulas leoninas que todo por un lado y no para otro. Es decir, que los abogados de contratos tienen que saber programación y los programadores tienen que saber de contratos o de responsabilidad jurídica. ¿Qué acercamiento has tenido tú de la comunidad jurídica? Lo que pasa es que yo quiero mantenerme a margen porque yo, digamos, he estado incursionando, no formalmente, pero respecto a la relación, ¿qué te dicen los abogados? O sea, ¿cómo ven un contrato inteligente? ¿Cómo lo entienden? Si agarras el contrato y lo digitalizas, le gusta el pdf. Bueno, estuviste en Grecia, estuviste en Grecia y date cuenta como elemento del pensamiento clásico griego, están presentes ahí, no tengo olvidado. Igualito pasa con el derecho romano. Es más, yo creo que hay que estudiar hoy más derecho romano que antes, porque en el derecho romano hay muchísimas instituciones de cómo entender las relaciones entre las personas que son aplicables a las tecnologías. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Cada quién? Y ahora sí te puedo decir, porque ahora, como te hablé, pues abrí el polvo, que justamente este nuevo lector de programación, que es Ross, que utiliza la gente de Firefox, y que ahora hicieron esos problemas que están escuchando la gente de la WebView Foundation, de la que creó la web. Te tengo una propuesta. Vamos a ponerle pausa, vemos si grabó, y si no seguimos como estamos aquí. Ok.